Estamos con un fenómeno de la música típica, la fiera típico. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué es lo que es, fiera? Muy bien, gracias. ¿Qué tiempo tú tienes ya? Enseña el acordeón, por favor. Ejecutando el acordeón. Enséñalo a la gente, por favor. Ay, quiero que te toque un chin. Tócame un chin, sí. Vamos a tocarte un chin, vamos a ver. A ver, ¿qué es lo que la fiera dice con su acordeón? Hola, ¿qué tal? Soy yo, la fiera. Ok, ¿qué tiempo tú tienes ejecutando ese instrumento? Un año y como un mes. ¿Tú sabes que tú eres el primer gay homosexual en la música típica? Bueno, declarado supuestamente. Así dicen. Declarado, porque supuestamente hay muchos por ahí que están tapados. No tan solo en la música típica, sino en todos los géneros. Así dicen, yo no opino nada hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Pero tú no tenías un poquito de miedo a tú exponerte, que te vieran y eso? No, no, para nada. Cuenta, cuenta cómo todo comenzó. Estábamos en el negocio de Laura y salió un video que estaba felicitando a una amiga que cumplía año ese día y ese video se fue viral. ¿Cuáles son los planes futuros que tú tienes con esto de la música? Hasta donde Dios me lo permita, pero seguir sacando música, interactuar mucho con el público que Dios me ha regalado, que es muy bonito. Ok, aquí estamos. Gobierno Urbano, suscríbase, active la campanita y dé like. Estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, por todos lados. Hasta en Yahoo, estamos en vivo. Gobierno Urbano, suscríbase, active la campanita y dé like. Estamos con un fenómeno de la música típica. La música se ha viralizado no tan solo por la controversia de lo que él muestra, sino también de que tiene talento y un talento natural. Estamos frente al fenómeno de la música típica, el nuevo fenómeno de la música típica, la fiera típica. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué fiera? Muy bien, gracias, ¿y tú? Todo paz, todo tranquilidad. Cuéntame, ¿estás en Santo Domingo ahora mismo para la gente que te sigue? Sí, estamos aquí. Ok, ¿tú eres maeño de Mao? Sí. Ok, ¿qué tiempo tú tienes ya? Enseña el acordeón, por favor. Ejecutando el acordeón. Enseñalo a la gente, por favor. Ay, ¿quiere que te toque un chin? Tócame un chin, sí. Vamos a tocarte un chin. A ver, ¿qué es lo que la fiera dice con su acordeón? Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Soy yo, la fiera. Por la madrugada, ay, que yo soy una fiera. Por la madrugada, yo soy una fiera. Ay, que yo sigo apretando y no hay quien me vea. Ay, yo sigo apretando y no hay quien me vea. Ay, no hay quien me vea. Yo sigo apretando. Ok, ¿qué tiempo tú tienes ejecutando ese instrumento? Un año y como un mes. Como un año. Sí. ¿Por qué que nadie me lo cree cuando yo lo digo? Yo tenía entendido que las personas que manejaban ese instrumento o otro tipo lo hacían más por herencia del chamaquito que escuchaban sus padres. Sí, pero yo no. ¿Tú no? No, eso fue el año pasado que yo comencé con la ayuda de Dios. Ok, ¿y quién fue el maestro? He tenido dos. Uno en Esperanza y otro en Maho Valverde. El de Maho se llama Gerardo Marte, en la Casa de la Cultura. Ok. Vamos a entrar en materia de una vez, Pablo Fuerte. Tú sabes que tú eres el primer gay homosexual en la música típica. Bueno, declarado supuestamente. Así dicen. Declarado, porque supuestamente hay muchos por ahí que están tapados. No tan solo en la música típica, sino en todos los géneros. Así dicen. Yo no opino nada hasta que no se demuestre lo contrario. Pero tú no tenías un poquito de miedo a tú exponerte, que te vieran y eso. No, no, para nada, para nada. Porque todo comenzó en una church, en verdad. Cuenta, cuenta cómo todo comenzó. Estábamos en el negocio de Lauri y salió un video que estaba felicitando a una amiga que cumplía año ese día y ese video se fue viral. Ok. Y ya después de ahí, ¿cómo surge para armarte un grupo y todo eso? Manis Rodríguez, la persona que nos está manejando ahora mismo por vía de Lauri Mesa también, que se contactó con nosotros ahí y decidió tirar para adelante junto con nosotros. Ok. Te vimos en una colaboración con Raquel Arias. Sí. ¿Qué cercanía tú tienes con Raquel? Mi madre musical. ¿Pero dónde viene eso? No sé, porque desde el momento cero yo me inspiré en Raquel Arias para aprender a tocar y todo. Y ella lo vio y nos llevamos súper bien, gracias a Dios. Ok. Aparte de que ejecutas muy bien el acordeón, mucha gente ha dicho que tú te ves bien físicamente y veo que te han dejado mucho comentario. Entonces, ¿de dónde vienen esos genes también del físico? De mi mamá y mi papá, los dos tienen un cuerpazo. Con mucho volumen atrás. Ajá. Sí. ¿Y qué dicen ellos? ¿Yo te apoyan con esto de la música? ¿No lo ven como una locura tuya? No, no. Desde el momento cero me apoyan, gracias a Dios, sí. Ok. Ok. ¿Tú cantabas cuando pequeño? Cosita en el baño. Sí. Ok. Estos temas que tú tienes, ¿son temas clásicos, son adaptaciones? Hay temas que son de Raquel Arias y nosotros lo hemos hecho con un poquito de nuestra manera. Y tenemos un tema de promoción ya, se llama Mamamela. Ok. ¿Quieres que te toque un chingo ese tema? Espera, espera, espera. Vamos para allá, Mamamela. Espera, espera. Entonces, pero estas canciones que van a salir son canciones inéditas, propias, originales. Con la ayuda de Dios, sí. No son normalmente como hace muchos típicos, que usan canciones de San Francisco Enrique. Eso se puede hacer, se pueden hacer los arreglos. Ok. Claro que sí, no nos cerramos a ninguna idea. Pero ese público de los merengues derechos, ¿tú también lo manejas? Sí, sí. ¿Tú te sabes con los merengues derechos de eso? Claro que sí. Vamos a verla, vamos a darle con los merengues derechos. Claro, ¿por qué dime tú? Para los tígeres que son de para allá, de Mao y de la línea. Qué lío, qué compromiso. Claro. Espérate. Hoy me siento muriendo de amor Y es por ti mi prenda ahí adorada Yo quisiera que tú me quisieras Y que tú con cariño me amaras Y que tú con cariño me amaras Ya, pa' qué. Ya. Eso fue todo. No hay más, pero... Pa' que vean que yo sí toco merengue derecho. La comunidad, no la, no la, esa comunidad. La comunidad de la música típica, ¿te está apoyando? Sí, sí. ¿Seguro? He recibido bastante apoyo de mis colegas. ¿No hay algún tipo de rechazo de eso? Hasta el momento no. No. No, gracias a Dios no. ¿Sueñas con colaboración tú? Sí. ¿Cuáles son con los que tú quieres colaborar? Con todo lo que Dios me permita. No, 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 mencióname cuáles son los típicos que son favoritos tuyos. Ay, musicalmente hablando. Claro. Pues con todito. Sí, yo soy amigo de todito y quiero que... No, no, no. Musicalmente hablando me gustaría hacer una colaboración con el Rubio, con el Blachi. Sería algo interesante con los muchachos del grupo de ahora, que están pegadísimos, muy buenos. Sí. A mí me gustaría verte algo con Crispy. Sí. Claro. Pero muy buena idea también. Es que Crispy es medio loco, medio enredado. Hay que anotarlo eso. Claro, cualquier vaina yo me encargo de hacer, tú sabes, la tranza y de repartirlo por ciento y la vaina. Nítido. Y me sacan algo ahí y no me dejen fuera. Claro que no. Porque el flow es medio travieso, tú sabes. Cuando viene a ver yo los unos dedos y me dejan fuera del guiso. No, 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 no. Entonces así no. ¿Cuáles son los planes futuros que tú tienes con esto de la música? Hasta donde Dios me lo permita, pero seguir sacando música, interactuar mucho con el público que Dios me ha regalado. Que es muy bonito, de verdad que sí. ¿Tú te ves navegando en otros géneros, aparte de la música típica? Claro que sí, ¿por qué no? ¿En cuál es? ¿Tú te ves haciendo un dembow? ¿Por qué no? Yo lo que no tengo es letras, pero si se presenta la oportunidad, yo me esmero. Ok. ¿Con qué dembocero tú crees que pudieras hacer una colaboración? ¿Con quién? Dembocero. ¿Puede ser femenina? Claro, pues una chica. Porque me gusta mucho La Insuperable. Ok. La materialista. Ok. De los masculinos. Chelochat. Sí. Sí. Papera. Que está muy duro. Dios mío. Pero en el caso de Fefita, ¿has tenido la oportunidad de conocerla? Todavía no. Todavía no, pero Laurice sí tiene mucha cercanía con ella y le ha hablado de mí, sí. Ok. O sea, ¿tú crees que posiblemente también con la abeja Fefa pueda surgir algo? Si Dios lo permite, sí. Ok. ¿Ya van a grabar video? Ya tenemos un tema. ¿Ya tienen un tema? Con video. Con video. ¿Cuándo sale? ¿Ya salió? Ya salió. Ya salió. Mamá Mela en el canal de La Fiera Típica. Que pueden ir a suscribirse a mi canal de YouTube. Ok. Ok. Hablamos ahora, vamos a hablar ahora de esa canción. Esa canción mucha gente puede pensar que está un poquito fuerte, pero el asunto de doble sentido. Sí. Aclárame eso. ¿Es un doble sentido o es un solo sentido? Es un solo sentido. Ah. Trata sobre la abuela de Lauri, que se llamaba Mela. Sí, es habladora, sí. Ay. No, es verdad, es verdad. Ok. Es verdad, abuela se llamaba Mela. Y ella decidió inspirarse por ahí y contribuimos ideas, colaboramos ideas y ha salido algo muy bonito. Hay algo de ti que mucha gente se puede sorprender y es que en las entrevistas que tú has dado hasta el momento, te has mantenido firme y claro de decir, no, no, no. No, yo, o sea, yo soy un hombre. Tú nunca te refieres ni que tú eres una chica. No, no. ¿Me entiendes? Pero en el futuro, piensa bien lo que tú vas a responder. Mira. No podemos... Espera, 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 que yo no te he hecho la pregunta todavía. En el futuro, tú tienes alguna... ¿Puede ser que en el futuro tú te hagas alguna cirugía estética? No, no, no. No digas no, no digas no. Uno nunca puede decir nunca. Cuando yo entrevista a Yailin, yo le dije a Yailin, Yailin, ¿tú te vas a hacer cirugía, Yailin? Muy bonita, muy cosita, muy bien. No, mira. Que hasta me gustaba en ese momento. Pero nunca se iba a hacer una cirugía. Espérame. Ya no. Nunca se iba a hacer una cirugía y ahora vemos que está vuelto un transforme. Está bonita, bien, pero demasiada cirugía. Ella es muy bonita. Ok. Mira, yo personalmente digo que no. ¿Por qué? Porque yo entiendo que lo que no es tuyo, no es tuyo. Donde no hay, no debe haber. Y yo tengo un cuerpo muy bonito. Yo estoy conforme con lo que Dios me ha dado. Ok. Pero, ok, hasta ahí estamos claros. Pero entonces, el asunto de la vestimenta. ¿Tú no descartas que en algún momento te presenten en una discoteca vestido de mujer completamente? No. Mira, mi estilo de vestir ha sido como la gente me ha visto hasta el momento. Ok. Ese es mi estilo. Ni mujer. Te entrevisto un maldito gancho, mano. Porque mañana, ahorita, antes y después. Ahorita dice ella que no. Ahorita dice el que no. Y ahorita sale y vestido de mujer en una vaina. No, no. Y le hacen un meme. Claro. O sea, no. Ok, dame la cotorra. Ahora dime, dime. No, no. Hasta el momento no. Ok. Porque yo no me creo ni superior ni me creo mujer. Soy un hombre con gustos diferentes. Ok, ¿por qué la música típica y no irte a lo más fácil para mucha de la juventud de ahora, muchos de los jóvenes y simplemente hacer un dembow, una música urbana, que no necesita todos estos músicos en vivo? Es fuerte, pero eso es de genética, porque mi abuelo tocaba. Ok. Y yo siento que yo llevo la música típica en la sangre. Ok. Sí. Me gusta mucho la música típica desde pequeño. Ok. ¿Te concentraste solamente en el acordeón o tiene otro instrumento? Me gustaría mucho aprender a tocar bajo. Sí. Ok. Quiero estudiar música. Bien. Vimos que tienes el apoyo de, no se me vayan a ofender los otros, del comunicador cabeza de un género que es Baby Swing y hemos visto que Baby Swing te está apoyando. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Cómo tú logras que un tipo así, que es problemático con todo el mundo, te dé el apoyo? No sé, no sé, pero de verdad se le agradece mucho al Baby Swing. ¿Tú crees que esté enamorado de ti, Baby Swing? No, no, no. Es un hombre muy serio. Pero por eso no tiene nada que ver. Tú te ves bien físicamente. Eso no tiene nada que ver con la otra. Él está haciendo su trabajo. Ok. Pero no te ha picado un ojo o algo de Baby Swing, ¿no? No. Ok. ¿Qué más medios, aparte de Baby Swing, que está encabezando ya como los líderes en la comunicación de la música típica, qué otros medios de comunicación típicos tú quieres que te den el apoyo, que tú dices, oh, me quisiera visitarlo y quisiera sentir el apoyo también? Mira, he recibido el apoyo de todos, de todos, todos los que podamos conocer, ¿verdad? Ya sea coleccionista típico, típico fans, típico head, fans típico 809, muchas páginas, muchas páginas. Gracias a Dios nos han ayudado, sí. Ok. Esta pegada que tú has obtenido, ¿cómo la han logrado? ¿Cuál ha sido el mecanismo? Sabrá Dios, porque yo no sé decirte cómo fue, eso salió de una chercha. O sea, para mucha gente es casi imposible tú conseguir una pegada como esta si no tiene 10 millones de pesos en la mano, si no tiene una gente con todos los poderes para poder bregar. O sea, ¿cómo ustedes lo han logrado? Fue algo totalmente espontáneo, de verdad. Ok. Como comenzamos, te lo dije, fue en una chercha. Porque nosotros hacíamos cherchita, era, nos poníamos en la cafetería, hacíamos pares de merenguitos y ya. O sea, ese día cumplí año una amiga y me pidió que le grabara un temita y yo la felicité. Y no se pegó la parte donde yo la felicité, se pegó la parte donde inicia el merengue. Ok. Como hasta la mitad. Perfecto. ¿Tú no tienes un poquito de miedo al saber que los consumidores de la música típica, tú sabes que son galleros, de que son exigentes y de que son, que no son jóvenes en su gran mayoría como la música urbana? Claro. ¿Tú no temes que en una presentación que tú tengas se acerque una persona de esta y quiera agredirte o quiera buscar algún tipo de problema? No creo, no creo, no creo que pase y no, no me da miedo porque tengo mi equipo de trabajo. Ok. Sí. Además de que yo voy a decir la verdad, este muchacho es una persona bien educada, humilde, que no es una persona que se pasa de las rayas, pero conocemos, como conocemos estos fanáticos como son, sería bueno también ponerlo claro, ¿me entiendes? Claro. Hasta el momento todo el mundo sabe la calidad musical que tiene la fiera. Ok. Y si no la saben pueden ir a mi canal de YouTube. Ok. La roba a la fiera típica. Si en el día de mañana salen cuatro gays y alman grupo típico, ¿tú atreverías a apoyarlo también? Claro que sí, ¿por qué no? Claro. ¿Eh? Claro que sí. O si uno de los que te ha establecido ya dice, no, 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 me voy con la fiera, yo soy de ese coro también, partíbo hasta el final. No, no hay problema, no hay problema. Hay que, todo, el sol sale para todos. Ok. Te hemos visto del lado de Raquel Arias, o sea, colaborando, en algún momento también te has jalado la iglesia, o sea, tú decís, voy a soltar la música o me voy a poner full para la iglesia. Es que yo te voy a decir algo. Sí, dale. El trabajo no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Tu relación con Dios es privada con Dios. Mi relación con Dios es privada. Igual que todas las relaciones de ellos son privadas con Dios. Ok. O sea, que tú ves mal que artistas se retiren de la música, se pongan solamente de aquí para la iglesia y abandonen su... No, no está mal, no está mal porque es algo que está dentro de ellos. Ok. Así es. Bueno. Creo que todo está dicho. Vamos a hacer otro merengue. El que está de promoción, ¿cómo se llama? Mamamela. Mamamela. Que la historia es de la abuela de Aurie, ¿verdad? La Aurie. De La Aurie, que no la creemos la historia, por cierto, pero está bien. Entonces, este es el tema de promoción. Vayan al canal de YouTube, La Fiera Típica. Así es. Para que vean el audiovisual, vean el video y disfruten de esta canción. Yo tenía a mi abuela que se llama Mamamela. Yo tenía a mi abuela que se llama Mamamela. Y ella me decía, se guarda una pela. Y ella me decía, se guarda una pela. La llamo y la llamo y me desespera. La llamo y la llamo y me desespera. Para yo decirle, hay bien mamamela. Para yo decirle, hay bien mamamela. Ay mamamela, que estoy buscando acordeón. Que yo saco canela. Ay mamamela, que estoy buscando acordeón. Que yo saco... Pues está dicho Gracias A los seguidores tuyos Que te siguen a través De las redes sociales Tu canal de YouTube En Instagram Arroba Arroba La Fiera Típica Oficial En TikTok La Fiera Típica En YouTube La Fiera Típica Y también Spotify La Fiera Típica Para contrataciones Que es lo muy importante 2-0-1 6-6-8 8-2-7-3 Con Manny Rodríguez Ok Atención Los cumpleaños Los divorcios Los entierros La vaina Hagan la dili Contraten la fiera Bueno yo cumplo año El 6 de diciembre Ah pues vamos para allá Si no me voy para Panamá No vamos para allá Vamos a hacer algo en Santiago Nítido, nítido Entienden Atención Manny ¿Cómo se llama Manny? Manny Rodríguez Manny Rodríguez No me hables Dile que No mira los músicos La vaina El rombo La comida No me decotorra Que la fiera sabe que Claro que sí Tenemos que ver Con el proyecto Ya saben Seguimos aquí Gobierno Urbano Suscríbase Activa la campanita Y dé like ¡Suscríbase! 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 ¡Suscríbase!